Resolveremos a continuación el siguiente ejercicio utilizando las propiedades de las potencias de los números naturales que ya vimos. Comenzamos notando la potencia de potencias y es que 2 al cuadrado a la 5 vimos que era 2 a la 10, multiplicamos los exponentes de la misma manera, 2 al cubo a la cuarta es 2 a la 12, donde también multiplicamos los exponentes. Así, si sustituimos, obtenemos la siguiente expresión, 2 a la 10 por 2 al cuadrado más 2 a la 12. Pero observad que ahora tenemos aquí el producto de potencias que tienen igual base y diferente exponente. Y recordad también que esto quería decir que 2 a la 10 por 2 al cuadrado era 2 a la 12. Si sustituimos, obtendremos que esto es 2 a la 12 más 2 a la 12. Pero esto lo podemos escribir como 2 a la 13. Remarcar que 2 a la 12 más 2 a la 12 no es 4 a la 12. Recordad que no se suman las bases en el caso de que no tengamos un producto y lo que tengamos es una suma de potencias de igual base y diferente exponente o igual, como es el caso.